Llega a Yucatán el programa Tu propia obra del Infonavit. Es un programa reciente de este año, realmente no todos los estados lo están llevando, es un programa piloto en 4 o 5 estados de la república. El director Penchina, a petición del Estado, del Ejecutivo, decidió aquí en Yucatán ser uno de esos estados pilotos. Con esto, miles de personas que hoy tienen un terreno ejidal o privado ven una opción más para la construcción de una vivienda. El Infonavit se dio cuenta de que muchos de sus derechohabientes tienen créditos que van a veces menores a 2.6 salarios mínimos y realmente para poder acceder a un crédito requerían, aparte de los 106 puntos, requerían haber tenido una subcuente vivienda un poco más alta para poder accesar. Aseguran que los trámites serán sencillos. Esto está diseñado para la gente que tiene un terreno. Al tener el terreno, el terreno cómo lo pueden tener, ya sea que sean de tus papás, que tengas derechos parcelarios, que puedas comprobar de manera amigable que es tuyo. Al comprobarlo, eso definitivamente disminuye el costo de la casa, porque ya tienes el terreno, solo sería la construcción. Y realmente los costos de estas casas están con dos o tres diseños que hay, de dos o tres cuartos. Hay casas que están de alrededor de 160 mil pesos. Se espera que este programa tenga una buena respuesta. Se requiere, uno, tener ese espacio, terreno. Dos, pues al igual que los créditos Infonavit, tener 116 puntos. Tres, pues acercarte al Infonavit para que te digamos, para que nos traigas al precalificar si tengas derecho y tener eso. Pues ya se va a hacer una visita física para ver si realmente el lugar es óptimo. Es por eso que se incita a la ciudadanía a acudir a las oficinas del Infonavit para obtener mayor información y asesoría de su caso en particular.